Hola amigos, aquí estamos nuevamente para llevarles otro video de la calle principal del Congo En esta ocasión voy haciendo el recorrido de los encuentros hasta el puente vamos a llegar con este recorrido Para que se recuerden cuando pasaban por esta calle Aquí está la unidad de salud del Congo a la derecha Aquí ya vamos llegando a la entrada principal de la colonia Esmeralda a la derecha Y a la izquierda se puede llegar a la escuelona Y por este sector es donde pasaba el perrocarril Que hace mucho tiempo ya nos pasa, acá es el sector Aquí ya vamos entrando a lo que es el centro del Congo Está lleno este Congo ahorita Aquí vamos pasando el centro del Congo Y aquí vamos pasando el centro del Congo Y aquí vamos pasando por la calle llamada del Pelicano Aquí a la derecha está un supermercado Donde va saliendo este carrito es la calle de la jabonería La siguiente es la calle de los juzgados a la izquierda Y aquí vamos pasando por la calle de los juzgados a la izquierda Y aquí es la colonia López Y aquí ya vamos llegando a la famosa escuelita a la izquierda Y saludos a todos los que estudiaron en la escuelita Hagan algún comentario de algún profesor que recuerden los amigos que estudiaron en la escuelita Saludos amigos en cualquier parte que se encuentren Dejen algún comentario Y también suscríbanse a este canal Aquí está la iglesia católica La que fue de la izquierda Y aquí está el clima Y aquí está las colinas Y aquí Y bueno ya vamos llegando a lo que es el puente Del Congo Así es que por aquí vamos A cortar esta transmisión Esperando que les haya gustado Gracias por sintonizar Este canal Suscríbanse Denle like y activen la campanita Hasta la próxima amigos